¿Cómo se llama? ¿Cuál es la pelea más memorable de Dragon Ball? Voy a hacer un mi top 5, que creo que una vez incluso... De hecho, me acabo de acordar. En mi canal... En mi canal, no. En mi... En mi página de comunidad Dragon Ball, que para los que no sepan, yo no es que empecé a hacer directos como tal. Yo arranqué con una página de Instagram llamada comunidad Dragon Ball y después, bueno, pasó lo que pasó. Y básicamente, esta es mi página. Y yo acá tengo mi top, que lo hice hace como dos años. Animes, top personajes, top peleas. Acá está mi top. Y la hice hace dos años. Vamos a verlo. Ni yo me acuerdo cómo era. Vamos a verlo y vamos a decir si estoy de acuerdo con mi yo del pasado o con... O hay algunos cambios. Vamos a hacer eso. Uy, top peleas. Vamos a ver. La número 10 era... Número 10. Goku vs Shiren puse. Interesante. Número 9. Ok, para. Vamos a verlo entero y después vamos a discutirlo. Coño. Número 9. Goku vs Bills. Número 8. Goku vs Jackie Chun. Peleón, boludo. Número 7. ¿7? What the fuck? Mirá. No me acordaba, boludo. Qué cojones. Número 6. Goku Niño vs Tenji. Uf, peleón. Dato curioso. Esta es la pelea favorita de Toriyama. Número 5. Goku vs... Vegeta vs Broly. Ahora... Ahora... Con esta pelea vamos a charlar porque tengo mis cambios. Ojo, tengo mis pequeños cambios. Siguiente. Goku vs Cell. Número 4. Ok, aceptable. Número 7. Picoro vs 17. Ok. Goku... Ah, ya sé cuál es la 1. Claro. Ya sé cuál es la 1. Goku vs Freezer la 2. Y la 1... Ah, menciones honoríficas. A ver, menciones honoríficas. Goku vs Picoro de Makuu. Goku vs Picoro Junior. Peleaza. Goku y Picoro vs Radix. Y Goku vs Tenshinhan la 2. Que también es muy linda pelea. Y la 1. Goku vs Machine Vegeta. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Vamos a charlar un poco. El top 1. ¡Ya basta Freezer! Es que me hizo pegar un susto, idiota. ¿Quién fue? Oh, nani. Me cagito de idiota. El top número 1. No, lo banco. Lo sigo bancando. Creo yo que es la mejor pelea de todo Dragon Ball. Incluso la más... Es que es memorable. Memorable. O sea, yo creo que es la mejor pelea de Dragon Ball. Pero es la más memorable de Dragon Ball. Yo creo que si vamos a algo concreto. La pelea más memorable de Dragon Ball es esta. Esta es la pelea más memorable de todo Dragon Ball. ¿Bancan? ¿Bancan chat? Esta es la pelea más memorable de Dragon Ball. Sí, 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 sí. Para mí esta es la pelea más memorable de Dragon Ball. Por lo justamente todo el mundo sabe. Yo le pregunto. O sea, Goku vs Vegeta creo que es la segunda más memorable. Pero la más memorable es esta. Lejos. Es Goku vs Freezer. La mítica Goku vs Freezer. Literalmente. El tema es... ¿Cuál es la segunda más memorable? ¿Goku vs Machine Vegeta? ¿O Goku vs Vegeta? Yo creo que sí o sí. La segunda más memorable es una de estas dos. Y me voy a mojar. Y creo que la segunda más memorable. Repito. Memorable no es la mejor. Ni la más popiola. Ni la que más me guste. Ni nada. Memorable. Yo creo que es esta. La segunda más memorable. Sí, sí, sí. La primera más memorable. La de Freezer. La segunda contra Vegeta. La primera. Y la tercera. Me puedo mojar con esta. ¿Con esta? ¿Con esta? ¿O con esta? No, no estaba. ¿Lo había puesto o no? Sí, esta. Creo que esta también puede ser la tercera más memorable. Goku vs Picoro Jr. Top 1. Goku vs Freezer. Top 2. Gohan vs Zep. Top 3. Goku vs Machine Vegeta. Top 4. Goku vs Vegeta. Top 5. Picoro vs 17. ¿Pero estamos hablando de memorables acá? ¿O estamos hablando sobre tus favoritas? A ver. Yo en lo personal. Creo que ese es el top 3 de memorables. El top 1 es Goku vs Freezer. Segunda Goku vs Vegeta la primera. Y tercera puede ser el Goku vs Picoro. Peleado con esta. Peleadísimo con esta te diría. Pero bueno. Mis favoritas. Mis favoritas. O las que... No. Las que yo considero las mejores peleas. Mejores peleas. Son para mí. Goku vs Machine Vegeta. Goku vs Freezer. Es que tengo... Creo que mi top 4 lo banco. Ok. Top 4. Sí. Top 3 y top 4 lo banco. Top 5. En vez de poner esta. Pondría la de Goku vs Vegeta la primera. Top 6 pondría esta. Ojo. Top 7. Pondría... A esta. No. Top 7 pondría... Uff. Es que no sé boludo. Vamos a hacer... Ya sé. Ya sé. Vamos a hacer una cosa. Porque me estoy mareando un poco de esta manera. ¿O no? Vamos a abrir el blog de notas. Ahí. Vamos a hacerlo full. Full. Profesional. Profesional. Y esto lo voy a meter acá. Perfecto. Ahora sí. Escritorio. Y acá me voy a poner yo. Perfecto. Vamos a hacerlo. Top 1. Vamos a... Esto... Esto... Modo... Modo serio. La pelea... La mejor pelea de Dragon Ball es... Claramente... Goku vs... Versus... Versus... Machine Vegeta. La segunda mejor... Es claramente... Esta misma de acá. No, esta no. Esta misma de acá. Que es... Goku vs Freezer. Goku vs... Freezer. Ahí va. Esperá. Ahí va mejor. Para que sea mejor. Ahí va. Goku vs Freezer. ¿La tercera? Es que en esta no hay tanto logre. Eso es lo que pasa. Es una hermosa pelea para ver. Creo yo que es hermosa pelea para ver. Porque tiene una coreografía de la puta madre. Pero hay muy poco contexto detrás. Celery te va a afunar. Pero que me venga a lamer los huevos... De la mejor manera posible. Eh... Esta es muy hermosa de ver. Porque tiene una coreografía de la puta madre. Pero creo que... No... Tiene tanto logre detrás como para decir... Entra en un top 5. Porque Gohan vs. Cell... Tiene muy poca pelea. Es lo contrario a esta justamente. Muy poca pelea pero tiene un lore de la puta madre. Coño de la madre. Ok. Si me apuras... Te voy a decir esto. Mira. ¿Bancan? ¿Memorable no sería? No, no estamos hablando de memorables. Ahora no estamos hablando de las peleas más memorables. ¿Bancan esto? ¿Van bancando esto? ¿Y ahora con qué seguimos? Esta pelea tiene mucho lore, ojo. O sea, no tiene la gran cosa. O sea, no es una locura. Pero tiene sus lores. La rivalidad de 17 y Piccolo es... Bastante interesante. ¿Piccolo Daimaku o Piccolo Jr.? No, Piccolo Jr. Piccolo Jr. Voy a poner... De hecho voy a poner... En quinta, Goku vs. Piccolo Daimaku. Sexta. Goku vs. Tenshinhan. Creo que voy a poner esta. Goku vs. Sharky Chun. Porque también tiene mucho lore esta detrás. El motivo para que el Maestro Roshi se haga pasar por Sharky Chun para que Goku aprenda una lección me parece un concepto totalmente espectacular. La verdad es que yo creo que vale la pena y puede entrar fácilmente en un top 10 por todo el lore que tiene detrás. Así que lo banco. Lo banco. Y... ¿Cuál sigue? Es que acá ya me quedé un poco corto porque estas no me parecen la gran cosa. La de Goku vs. Piccolo vs. Radix está muy buena pero tampoco es una locura. Yo creo que acá ya me voy a tirar un triple y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner... Séptima a... Cell. Octava A. Goku. Niño. Versus. Ten. Shin. Han. Antes de que me vengan a linchar porque pongo este muy arriba. Es básicamente por la carencia de pelea. Tiene un contexto espectacular. O sea, los que me siguen hace tiempo saben que para mí la... El intercambio de palabras. La escena básicamente. Todo el conjunto que hace que Goja se transforme en Super Saiyan 2. Me parece de lo mejor de Dragon Ball. Pero ¿qué estás tomando en cuenta? ¿Trasfondo? Pelea. El pelea. El contexto. El todo. El todo lo que involucra una pelea creo yo que lo que lo hace es la mejor pelea de todo Dragon Ball. Estoy tomando en cuenta eso. No lo icónico. No hay nada. Sino lo mejor. O sea, un poquito de todo. Un poco del contexto. Un poco de la coreografía. Trato de más o menos manejar el todo. Yo creo que la pelea de Goja vs. Cell carece... Lo que pasa con la pelea esta es que carece mucho de piñas. De golpes. Como tal. No hay coreografía. No hay nada. Son golpes secos. Muchos golpes secos. Pero tiene un lore de la puta madre. Que tranquilamente puede ser de todas las peleas la tercera pelea con el mejor... O la tercera o la cuarta pelea con el mejor lore. Ponerla por acá más o menos. Por acá. ¿Por qué? Y porque creo que la de Goku vs. Vegeta vs. Vegeta... No. De hecho... Si fuera por trasfondo lo pondría acá en el puesto 3. Solamente superando por Goku vs. Machine Beatty y Goku vs. Freezer. La de Goku vs. Vegeta la pondría un poco más asajo en cuestión de trasfondo. Así que creo que ese es el motivo por el cual pongo séptima esta. Por la carencia de golpes. Es más trasfondo que otra cosa. El cual... El trasfondo es una locura. Pero sí. Octava... Goku vs. Tenjinhan. Básicamente tiene muy poco lore... Pero me encanta la pelea esta. Me parece muy linda y muy buena. Y de hecho... Hablando de cosas lindas y cosas buenas... Vamos a poner... Lo siguiente... Goku vs. Muy linda pelea también. Tiene linda coreografía. Pelea de amigos... Barra rivales. Me parece una pelea muy linda también esta. Y vamos a cerrar el top 10. Que no se me ocurre qué carajo poner... Vegeta vs. Arbon, no, no, tampoco pa' tanto. La pelea de Gohan vs. él no es una pelea, es una paliza. Le falta más coreografía, exactamente. O sea, el contexto, hermoso, pero le faltan coreografías. Le falta golpe, le falta que sea una pelea, básicamente, porque son cuatro golpes secos y ya lo dejo arrodillado a Cell. Freezer vs. Piccolo, no, de hecho estaba pensando en esta, no estoy seguro, no estoy seguro. Si se me ocurre otra mejor, la dejo. Ahí va. Ahí va. ¡Vangan! Pasa que Piccolo vs. 17 tiene muchísima coreografía. ¡Ah, la concha de su madre! Goku vs. Shiren. Mira, no te voy a mentir, para mí Goku vs. Shiren no entra en un top 10. Capaz que en un top 15 sí, pero en un top 10 no. ¿Sabes por qué? Por el hecho de que carece de trasfondo, no hay trasfondo, solamente es el que gana sobrevive. Básicamente es así, es una pelea sin sentimientos de por medio. Primero es eso, no hay trasfondo. Y segundo, las coreografías carecen mucho de coreografías, porque es más golpes veloces que otra cosa. O sea, es que si muestro... Este es el tema con YouTube. Si ahora quiero mostrar una escena de Dragon Ball Super y no puedo por el tema del copy. A ver, voy a ver si la puedo buscar igual, sin que me viole YouTube. Goku. Bueno, les voy a decir qué escena es. Ya fue. La escena en la que viste Goku se transforma en Ultra Instinto, perfecto, por primera vez, va, única vez, en todo el torneo. Hace el Ultra Instinto perfecto y literalmente, Goku está acá, se teletransporta, trae Shiren y de nuevo Shiren, ta, 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 ta. Y es corte. Y la coreografía, hermano, what is the choreography? ¿Entendés? Vegeta vs. Granola no es mala. No es mala idea. O sea, en un top 15 entra seguro Vegeta vs. Granola. Te lo banco. Te lo banco. Oh, Vegeta vs. Granola puede ser muy buena idea. Pero creo que Vegeta vs. Freezer tiene más lore. Tiene más lore. Es una paliza, pero el hecho de lo sádico que lo hace el concepto de que Freezer sea tan superior a Vegeta. Y que incluso Freezer se deje, entre comillas, llevar un poco por la pelea. Y darle esa falsa sensación a Vegeta de que Vegeta está peleando posta. Creo que da una salsa diferente. Porque después vemos como Vegeta queda todo hecho mierda, destrozado y roto en espíritu. Me parece muy buena. Muy buena. Creo yo que la de Vegeta vs. Freezer me parece superior a la de Vegeta vs. Granola. Pero la de Vegeta vs. Granola no es mala. Vegeta vs. Broly no, amigo. Vegeta vs. Broly tiene menos lore que un palo. Y es todo rayos y luces. Mucha velocidad. No hay coreografía casi, boludo. Hay sus efectos. Tiene sus efectos. Pero no es muy wow, que digamos. Es que Piccolo vs. 17 es buena coreografía. Y si posee trasfondo, la tensión de que Cell llegara y se patateara a medio mundo. Y el hecho de que Piccolo demuestra ser superior, pero va perdiendo energía. Además de que con la ova del futuro sabemos las consecuencias que podrían hacerse presentes si nadie derrota a lo androides. Creo yo que fuera de jodada. O sea, lo estaba pensando. Sí, y puede ser. La de Freezer vs. Freezer. La de Piccolo vs. 17 puede estar top 11 tranquilamente. Top 11 tranquilamente. De hecho, voy a hacer una pequeña modificación. Voy a poner a esto acá. Y esto lo voy a poner acá. Creo yo que la de Vegeta vs. Freezer es un poco superior a la de Goku Niño vs. Krillin. Y onceava, vamos a ponerla para que aparezca nomás. Piccolo vs. número 17. Creo que está bastante bien. Y onceava, vamos a ponerla para que aparezca nomás. Pueblo en primer lugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!